¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 Tu vida destrozó Que brindas, deseas de que tu vida sea muy larga Que diga con esa marca y salga pronto de misión Que vivas en libertad y que cambien mi mirada Del terror a la princesa y de las balas con tu pasión Deseo que seas libre y que puedas vivir tu vida Esa un vida cabrón, tú me arrebántate la vida Que llegues a retinirte que se olviden de tu nombre Y que con el paso del tiempo aprendas a hacerte un hombre Deseo con toda mi fuerza que formes una familia Y cuando creas que el mundo te sonría, llegue el día Deseo con todo tu corazón, cuando el loco y no te busca Logre romperte la vida Y que alcanzó mi mirada Que en tu sueño me arrasca y me muera de dolor Sin saber nunca dónde está tu vida ¡Bravo! 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 ¡Vámonos sin miedo! 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 ¡Vámonos sin miedo hermano, por cuidarte y grande amor casi se ve, mueren las manos, y mira como es la vida que no hace ni una semana, abajo en los que has venido, con tu hijo me abrazaba, así que creo que este año mi viejo te ato del arte, como tú comprenderás, no te hace falta preguntarte, si el Sergio va a darme un premio o no, porque la mayor victoria que tu hijo sigue vivo, yo ya tengo el primero en mi vitrina, y el que encendió la cortina, me la abierto Jesús. Gracias. 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 ¡Vamos, señor! ¡Joder! 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 Leaderboard Últimamente en Carbona Conducirte es peligroso La gente va como loca Y en tráfico es doloroso Tampoco puedes andar tranquilo Tienes que andarte con tu sol Que es menos que canto caño Cusar la calle y te levanto Un pide va paseando Casi me pillan y me den baño Con los muertos que la ha dado El cambio de conducir a la baño Para la hoja Para la hoja Para la hoja Para la hoja Acércate un poquito Con burritos llenos Sátalo un poquito Acércate a mi verdad Y no me dejes de mirar El pajarito Y no me dejes de mirar 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 Que se duerma hasta el grado Cualquier momento el cuerpo va a poder echar una cabeza Aquí a la mujer en cuenta la sombra es marco la almohada Todos los años se quedan frente a la pucha la copa mía Pero yo te juro por todo mi casa que hoy no se me ha dormido Pero yo te juro por todo mi casa que hoy no se me ha dormido Hasta cerca que a mi vela Y no me dejes escuchar a mi voz ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Gracias.